Bueno Tomás, sensaciones del partido, se estuvo cerca, se jugó los 80 minutos de igual a igual. ¿Cuál fue el balance del partido contra los All Blacks? Sí, la verdad que fue un partido que creo que el equipo estuvo muy bien en el primer tiempo. Después tuvimos un descuido, una amarilla y un segundo tiempo que se nos escapó al final. Creo que nada, vamos por un buen camino y creo que si seguimos así, tarde o temprano se nos va a dar. ¿En qué punto sentiste que los doblegaron los nacionalandeses? ¿Los nacionalandeses a nosotros? Sí. Y creo que ellos están muy acostumbrados a jugar con este clima, creo que el clima fue determinante. Y nada, una vez que se meten adentro de la defensa es muy difícil pararlos y las dos o tres veces que se metieron son muy efectivos y creo que hay que seguir metiendo a alguien como estamos. Y creo que medio que los sorprendimos cuando empezamos a defender con tacles abajo, con buenos golpes, creo que los complicamos bastante. Pero bueno, hay que seguir por esa línea y meterle ahí. En cuanto a la semana, seguramente planificaron un partido con mucho viento y con lluvia. ¿Se cambió la táctica en el día de hoy por el hecho de que llegaron rafas de hasta 140 kilómetros por hora? Sí, la verdad que sí. Si bien tenemos opciones para todo tipo de clima o de factores, creo que sí. En el momento del partido, con este clima, creo que se aceptaron las opciones con más seguridad. Y bueno, pero claramente tenemos opciones para todo tipo de circunstancias, así que eso está bueno. ¿Crees que a este nivel se le puede ganar a Australia o también se le puede ganar a Nueva Zelanda de local? Sí, creo que estamos por un buen camino, como te decía. Y creo que somos un equipo que está muy sólido. Y nada, con ganas de seguir soñando, de seguir con este camino. Y creo que si seguimos metiéndole como le estamos metiendo el compromiso que tiene el equipo, creo que en algún momento se nos va a dar algunos resultados. Gracias, Tommy.